Tamaulipas y el país entero atraviesan tiempos difíciles debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Son días de unidad en los que cada uno de nosotros debe poner su parte para todos salir adelante. El senador Ismael Cabeza de Vaca apoyó en la construcción de tres puentes sanitarios que se instalaron en algunas de las ciudades más afectadas por la pandemia, ubicados en el Hospital General de Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico. Los cuales ayudarán a las instituciones de la salud en la lucha por el bienestar de miles de tamaulipecos.